Lo que viene lo encontrás en panquesu.com.ar Toda la información de los deportistas de Villa Langostura en un solo lugar Panquesu.com.ar Primero que nada, Jorge, comentame Bueno, por lo poco que pude ver y lo que me han comentado los chicos Sos una persona de mucha trayectoria a nivel regional Y a nivel mundial capacitándote en lo que es la parte de las motos, ¿no? Sí, mira, yo soy nacido en Bariloche Y vi nacer motocross en Argentina Primero, bueno, obviamente en Langostura y Bariloche Porque en realidad el motocross nació en Villa Langostura con Jean-Pierre Pero se desarrolló en Bariloche Las primeras carreras empezaron acá en el Cerro Oto Y después también Jean-Pierre fue pionero en Chile O sea, los chilenos tenían motos pero no tenían motocross Así que la primera carrera de motocross hizo en Osorno Ahí está la vida olímpica Así que yo conozco la historia porque yo ya tengo 64 años Lo vi nacer a motocross, como te digo Y empecé como piloto en el año 76 con 17 años Pero lo mío fuerte fue Porque mientras corrí lo hice de forma amateur Siempre, viste, como todo En esa época Sin ningún juego económico Económico era difícil Pero mi parte fuerte fue cuando Me convertí de instructor profesional de motocross Que me fui a Estados Unidos Hice el curso de instructor en el año 99 Y de ahí al mar arranqué como instructor Eso creo que es la parte más fuerte mía En mi carrera deportiva Perfecto Contame Jorge, en esa trayectoria que estás diciendo Que desde el 99 que te capacitaste ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cuáles fueron los lugares más inhóspitos? Como decir, mirá, donde estoy dando un curso de motocross Y qué bueno Que me imagino para vos la pasión De decir, bueno, un lugar tan inhóspito Y que esté desarrollando esto Y que crezca en motocross ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mirá Yo me convertí en instructor profesional En el mismo, en Ohio, Estados Unidos En la escuela de Gary Semix Que es uno de los instructores más prestigiosos Y más conocidos de Estados Unidos Que formó 27 campeones de lama Que ha sido entrenador de McGrath Y que se hizo famoso con McGrath Porque fue el que lo descubrió a Jeremy McGrath Pero entrenó a Bilopoto Entrenó a Windham Muchísimos campeones de lama Y bueno, ahí arranqué como instructor de él Y ya llevo 23 años Bueno, casi 24 Soy instructor Van a ser 24 el año próximo Y bueno Él me declaró O me consideró como el instructor número uno de la escuela Y formador de nuevos instructores Así que he estado formando gente Instructores nuevos Que trabajan bajo la certificación de esta escuela Y para mí el lugar más inhóspito Fue en las Islas Canarias Estuve formando un instructor Y dando cursos en Gran Canaria Y Fuerteventura Las dos Islas Digo, estoy acá En el otro lado del mundo Y viniendo a formar gente a Europa O sea que los españoles Me han dado muchísima Muchísima importancia En mi trabajo De hecho Siempre quieren que vuelva a España A dar cursos Estuve dando cursos en toda lo que es Andalucía En varios lugares de España Y bueno Después en Brasil En Colombia Fue antes de la pandemia De un curso récord en Colombia Con 80 alumnos Después te iba a mandar la foto O el video del curso ese Que fue Y también entrenando Instructores de ahí De Colombia Así que andamos por todos lados Brasil, Chile, Colombia Panamá, Estados Unidos Estuve en Miami Dando cursos España Así que bueno He recorrido Muchísimas pistas De motocross Acá en Angostura Va a ser la primera presentación Que vas a hacer Dando un curso Jorge Bueno, en Angostura Todos los años Porque estoy esponsoreado Por Fox Y por Kawasaki Argentina Soy instructor oficial De la marca De Kawasaki En Angostura En el mundial De este año Hace una charla En el stand de Kawasaki Que fue una charla Al público Sobre el motocross Hablé un poquito Sobre la historia Lo nombré a Jean Pierre Bueno, hablé De cómo comenzó El motocross en Angostura Y de lo que es El motocross actual La evolución de la técnica La evolución de la ingeniería En las motos Todo eso Fue una charla De más de una hora Que di el día sábado Y el día domingo Desde el mundial Del MXGP La verdad que Con muchísimo público Mucha gente Incluso la gente emocionada Eso fue algo Que realmente Me impactó Desde las charlas Porque Le dije a la gente De la importancia De tener Un MXGP En Argentina Que hasta ahora Somos únicos En Sudamérica Ya creo que A partir del año 2024 Brasil va a recuperar La fecha que tuvo En su momento Así que el año El 24 va a ser Brasil y Argentina Los dos países De Sudamérica Pero hasta ahora Hemos sido nosotros Durante más de cinco ediciones Y siempre como La mejor pista del mundo Y bueno Eso se lo contaba La gente Porque la gente No sabía de eso De que había sido elegida La mejor pista del mundo Claro, sí, sí La verdad que la gente Se emocionaba Cuando dije eso Realmente aplaudieron todos Y fue muy Muy emotivo Porque la verdad Que dijeron La verdad Tenemos el mejor Y de hecho Mira Esos días del mundial Yo estuve con John Van der Ver Que es un campeón mundial Holandés Que es Formador de la academia En el campeonato del mundo Que tiene el mundial El mundial tiene una academia Para los chicos Y él es el creador Bueno, estuve con Van der Ver Estuvimos seis días Tres días antes Y tres días del mundial Acá en Bariloche Pero el día del mundial Que íbamos juntos En el auto Porque él no conocía La pista de la angostura Ajá Y realmente Cuando entramos al circuito Que entramos por la zona De donde está La parte VIP Sería donde Está el estacionamiento VIP Y se quedó paralizado En el auto Y yo no puedo creer Lo que es este lugar Me dice Jorge Dice Bueno, cuando entra Igual Gran Premio de Inglaterra O Gran Premio de Italia O donde sea Es toda la gente Acelerada Nerviosa Mucho estrés Y acá Es una paz total Me dice Es total Me dice Peace Me dice el gringo Peace Y la verdad que es así Por eso Bueno Eso te quería comentar Como Una anécdota De lo que me pasó Claro Pero bueno Después muchos alumnos Yo llevo más de 10.000 23 años de curso Y siempre tratando Sobre todo De no mirar tanto al pasado Sino viendo Lo que viene La evolución La evolución La evolución de las motos La técnica ha cambiado mucho Jorge Desde que vos arrancaste Como instructor Hasta el día de hoy Eso tiene mucha evolución Sí Cambió mucho Especialmente La postura Del uso de las piernas La postura de la espalda Nosotros en la época Hasta fines de los 90 A fines de los 2000 Se piloteaba mucho Porque las motos eran dos tiempos Se piloteaba de otra manera El cambio fue Con los nuevos chasis Y las motos cuatro tiempos En la dirección electrónica El uso de la espalda Por ejemplo Ahora se pilotea Con la espalda recta Antes se arqueaba la columna Claro Mucho cambió Mucho cambió Hoy No solo en la técnica Sino la evolución de las motos La forma de entrenar físico Y bueno Cosas que Ahora el físico Se lo toma realmente Como a nivel profesional Como algo totalmente necesario ¿No? Como El afuera de la moto Cuando estás abajo de la moto El físico es esencial Mirá Yo te digo Que si Hasta los pilotos Que vienen al mundial Esto me lo contaba John Van der Rear Dice Fijan Hasta la marca La woman Que toman No Está muy profesional Terrible Como se cuidan Muy exigente Y lo que pasa Que el motocross Es terriblemente Competitivo Hoy Hoy es mucho más competitivo Que hace 20 años atrás Y te digo por qué Porque hoy Por ejemplo En la copa de las naciones Que fue la última carrera Que se corrió ahora Este año En Estados Unidos En Michigan Que se corre por equipo Se corre por la camiseta Por el país Se corre Corren dos pilotos De 450 Uno en Open Otro en MX1 Y el otro en MX2 En 250 O sea Hay dos Tres pilotos por equipo Y la suma de puntos Es el equipo que gana Claro Y este año Volvió a ganar Estados Unidos Que hacía Más de 12 años Que no ganaba La copa de las naciones Pero fue tan competitiva Esa carrera Con los pilotos europeos Que no se sabía De quién iba a ganar De hecho No ganó Francia Porque se cayó Uno de los pilotos O sea Perdió la última vuelta Pero si no Hubiese estado Súper competitivo Hoy están 10 pilotos O 12 En el mismo tiempo Mirá En el mismo tiempo De vuelta Depende de la alargada Cualquier error mínimo Te descuenta Te complica todo Claro Pero antes Te hablo de la época Te hablo de los años Noventa Ochenta La época De Roger Decoaster O Joel Robert Que vino a la Angostura Que yo fui alumno de él Que estuve en el año Ochenta en la Angostura Lo trajo San Pierre En esa época Un campeón Por ejemplo Como Joel Ganó 6 mundiales O Decoaster 5 Hoy Hoy es más difícil eso Que un piloto Vuelva a ganar un mundial O sea Que repita tanto eso Si bien Tinkajzer Lleva 6 campeonatos 5 Pero igualmente Es Cada vez más competitivo Cada vez No se sabe Quién va a ganar la carrera No es que sea Ah no gana Este lo mata No No existe más eso Está bien Está perfecto Sí tal cual La verdad que evolucionó mucho Y eso también lleva Al mínimo detalle Como decíamos recién Lo vemos A nivel A nivel ya Mucho más profesional Lo que es el fútbol Lo que es El mínimo detalle Que están Y marca la diferencia Y sobre todo Porque La diferencia No está en las motos No Es la entrada Es la alargada Especialmente Mira John Derrere Como te contaba El yerno de él El yerno El marido de la hija Se llama Brian Bogart Corre la MX1 O sea que corre con Tingaes Con Cairoles Vino a correr a la Argentina Entonces se sacó el hombro La carreta Pero Y yo me decía Mira El tiempo de Brian De vuelta Es igual que el de De Gensel A veces mejor Pero si larga mal Sonamos Si larga mal No gana La vez que ganó Este año Este año Largó bien En el gran premio de Béjica Y ganó la carrera Entonces Depende mucho De la Más que todo Además de los físicos Porque los físicos Nadie regala nada Más allá Por la parte mental Es la cabeza Como te concentras Eso Yo creo que ya A esta altura El motocross Es más mental Que físico Y que todo lo demás Ah mirá vos Mirá vos que importante que es Si porque No te digo No es como el MotoGP Por ejemplo El otro día se corrió Gran premio de Autoralia O acá en Argentina Se corrió El Superbike Donde la La Ducati Le ganó A Jonathan Ria Que corre con Cagua Le ganó Pero en la recta Era más veloz La Ducati Pero en la recta Se le iba al carajo La Ducati Y después Las curvas los alcanzaba Yo lo haría O sea Depende Más de la moto Que del piloto También Pero el motocross Es hoy Piloto 100% Mirá está bien Bueno Jorge Entrando a lo que va a ser Más que nada La capacitación Del fin de semana El día domingo ¿En qué está focalizado? Esa es una capacitación Que manejas normalmente Bueno es muy acotada En horario y día A lo que he visto Que venía haciendo En otros lugares ¿En qué se focaliza En esta? Normalmente En los cursos Míos Son de dos días De duración De seis Y siete horas por día Este va a ser un curso De seis horas Pero va a ser Un compacto De todo Va a ser Porque los cursos Si bien son de dos días Pero se practica mucho En cambio acá Vamos a ver Bien bien Las técnicas Puntuales Yo creo que De tener una pista Y mandar Y mandar Todos los que no Vimos a la villa Y disfrutar De ese lugar Bueno el año Ya como te decía Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas no importaban Claro Pero igualmente Sigue creciendo Año tras año Y Yo creo O sea Lo que creo Que deberíamos Por ahí A nivel Te hablo A nivel nacional A nivel A nivel A nivel A nivel A nivel Argentino Modernizar Más los circuitos Hacer pistas Más modernas Copiar un poco Lo que tenemos En la angostura En cuanto A los saltos Y a las dimensiones De una pista Como para Que cualquier piloto Que tenga la posibilidad De viajar afuera Ir a correr afuera No se encuentre En inferior condiciones Cuando vea Una pista Realmente mundialista O una pista De lama Como en Estados Unidos Yo creo que Debemos apuntar A eso Mejorar Lo que es El diseño De los circuitos Modernizar Los circuitos Las motos Motos tenemos Motos del año Por suerte En mi caso Con Kawasaki Estamos con Las motos del año Pero bueno Creo que deberíamos Apuntar por ahí Y por supuesto Que apoyen más A los pilotos A los pilotos Que realmente Compiten Que se lo toman En serio Necesitan apoyo Apoyo a las marcas Y apoyo De los municipios De donde sea Claro Está bien Bueno Jorge La verdad que Te agradezco Por tu momento Y haberme aceptado Esta pequeña entrevista De alguien que Solamente ha escuchado Visto las carreras Cuando llegan a Villa Y no es alguien Tan interiorizado En el tema Así que bueno Espero que te haya sentido Cómodo Y lo mejor Para el domingo Que sea lindo Para el motocruz local Y para vos Que te llevan A la experiencia De la gente de Villa Que bueno Ya los conoces Y se encuentras Este domingo Ahí en el circuito Bueno Te agradezco Mucho La nota Y mandarle Siempre un Afectuoso saludo A todos Mis amigos De Villa La Angostura Y bueno Vamos a pasar Un lindo domingo Van a aprender mucho Van a ver Como lo evolucionó Todo Y está bueno Porque hace rato Que no me junto Con los chicos De la villa Hace varios años Que no voy para allá A dar cursos Pero va a estar lindo Porque les va a encantar Eso No tengo la menor duda Así que te agradezco Muchísimo tu nota Dale Bárbaro Jorge Que tengas buen día Abrazo grande Saludos Nos vemos allá Un abrazo grande Gracias